Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es un video bastante interesante que les traigo después de, bueno, varios meses sin subir el video, les pido mil disculpas, pero bueno, estoy haciendo un par de cosas así que nada, les pido mil disculpas por haber dejado medio en activo el canal pero bueno, poco a poco quiero empezar a retomar con todo el canal, así que bueno, hoy les traigo algo bastante copado que llegó hace un par de meses, este, acá a lo que es Latinoamérica, el servicio ya estaba y se trata de GeForce Now, este servicio de NVIDIA, que es para poder jugar, es un servicio de suscripción para poder jugar a juegos en la nube, que la verdad lo probé, está bastante, está bastante bueno este video se divide como en dos partes, y está la parte donde yo les voy a explicar un par de cosas de, bueno, si funciona o no funciona y todo ese tipo de cosas, y la otra parte del gameplay, ¿no? lo más importante es ver como funciona, ver como anda y todo eso, como rinde y si vale la pena o no vale la pena bueno, antes que nada, obviamente suscríbete, dale like, compartilo y nada, por favor eso, suscríbete al canal que, bueno, ya estamos casi a llegar por los 7.800 creo, o 7.900, no me acuerdo, pero bueno, ya estamos ahí cerca de los 8K así que nada, dale, suscríbete, ayudame a llegar a los 10K, no seas solete y bueno, vamos a empezar con esto de GeForce Now, que hace poco vino a Latinoamérica gracias a Avia creo que se llama Avia, o sea, se llama Avia, pero no sé si se pronuncia así, o ABA, o no sé como polonga se pronuncia pero bueno, es una plataforma creo que uruguaya, y bueno, gracias a esa plataforma GeForce Now pudo llegar a Latinoamérica, creo que era así, pero bueno, acá dice más potencia, más juegos bueno, un par de juegos de los que podés jugar, está Fortnite, Destiny 2, Apex Legends estos tres están seguros, estos dos me parece que todavía no están, me parece, pero bueno la legendaria experiencia gamer GeForce será disponible para todos tus juegos, tu dispositivo RTX ON, porque sí, si pagás la suscripción podés jugar a juegos con RTX lo bueno de esto, por si no sabías, los juegos en la nube vivía bajo una piedra los juegos en la nube te permiten poder jugar, por ejemplo, si tenés buena conexión a internet pero tu PC no agarra ciertos juegos, bueno, podés usar este servicio para poder jugar a esos juegos que tu PC no te andaría ni en pedo, te andaría a 2 FPS, bueno, acá podés jugar con los gráficos al mango porque es como que ellos te prestan, entre comillas, una PC, que es un servidor que tiene las mejores características, una de las mejores características de todas o sea, tiene una PC con buenas características técnicas para poder presentarte esos juegos en la mayor calidad posible hasta con RTX, como dice acá y bueno, acá un par de juegos te lo muestra la juego en la nube en todo tu dispositivo está disponible para Windows, para Mac OS, para Chrome, que está en Beta para Android y para Safari, tanto para iPhone o iPad yo recomiendo personalmente que lo prueben en Windows yo usé Chrome y la verdad que anda más o menos porque bueno, obviamente está en versión Beta pero el launcher no pesa mucho te lo bajás y está copadísimo y bueno, si lo compraste es tuyo conectaste a tu plataforma de juegos favoritos transmite tu biblioteca de juegos lo que compres permanece en tu cuenta que esto me parece un poco ya empezamos con lo malo del servicio que es esto, ¿sí? o sea, básicamente para poder jugar a un juego lo tenés que previamente comprar ya sea en Epic, en Steam o en Origin es medio una garcha eso porque lo importante es que vos pudieras jugar al juego pagando la suscripción o sea, entiendo que lo hagan si usas el gratis entiendo que lo hagan para que vos decís bueno, ya que es gratis el juego al menos pagalo me parece perfecto pero el hecho de tener que pagar un juego previamente o sea, comprarlo en Steam y después tener que pagar el servicio de suscripción para poder usar el servicio sin limitaciones estás pagando, o sea, estás pagando dos veces y me parece que eso es medio contradictorio en este servicio pero bueno, ese es uno de los puntos malos que tiene este servicio ahora vamos a ver cuánto sale y todo el tema bueno, acá dice G4Now está operado por un socio de Allianz G4Now en tu región que es Avia, ¿no? para cuando te haces la cuenta de esto cuando te haces la cuenta de G4Now te piden una cuenta de Avia así que te lo leas acá en Avia bien acá ponemos conoce más y acá otra vez en conoce más y te manda acá, ¿no? una página que está en inglés ¿sí? pero bueno, acá vas a poder donde dice Downloads acá vas a poder bajar la aplicación tanto para Android, Android TV Mac OS o Windows descargas, creo que pesa 130 MB arriba de 100 MB no pesa mucho acá tenés por si querés probarlo en Chrome por si querés probarlo en Safari y bueno un montón de cosas más que no viene al caso y vamos a ver el tema de los precios que no sé si lo dice acá y si no, bueno una vez que bajás el launcher y bueno, te hiciste la cuenta acá te logueás acá yo en G4Now bueno, te creás la cuenta si no tenés que lo más probable es que no tengas y bueno te bajás la aplicación que esta es la aplicación ¿sí? a mí es gratuita porque yo no pagué un mango ah, y aclaro otra cosa esto no me está pagando NVIDIA ojalá me pagara NVIDIA pero no me lo está pagando así que esto lo subo porque la verdad que lo encontré bastante interesante a pesar de sus pros y contras lo encontré bastante interesante funciona excelentemente bien o sea, me sorprendió que no hay casi no hay impulslag diría yo literalmente se siente como que lo estás jugando en tu PC o sea, no estás en ningún momento obviamente tenés que tener buena conexión a internet eso está más que claro yo en mi caso tengo 20 megas no son míos son de mi hermano pero bueno por lo menos por fin tengo buena conexión a internet porque si lo pruebo con la de 1 megas me cago a bola así que nada con la de 20 megas estando inclusive en wifi porque no la estoy usando completamente por cable así que es medio un quilombo lo que estoy haciendo pero bueno no importa aún así me funcionó bastante bien bastante bien pero vamos a empezar con el tema de los precios voy a ir a la parte de precios a ver dónde está bien cuando uno hace click acá en el nombre después va a cuenta y va a se lo vea obviamente te manda a la página web y uno se lo vea vas a la parte de suscripciones y acá tenés el plan pero estaba viendo que se agotaron los planes si es como que dan cierto tienen cierta capacidad los servidores que bueno al final un montón de gente lo compró y bueno pero me acuerdo más o menos los precios pesos argentinos me acuerdo que ponía específicamente que no estaban los impuestos incluidos así que había que sumarle impuestos pero un mes salía dos mil ochenta pesos y seis meses salió o sea el pack de seis meses por eso es el mejor precio salía mil ocho ochenta y pico mil ocho ochenta creo que salía así que bueno obviamente qué pasa con el gratuito con el gratuito tenés un acceso estándar sesiones de treinta minutos no tenés RT no tenés derecho a nada cada treinta minutos y bueno acá no lo pone pero tenés que esperar hay una lista hay como una lista de espera para poder jugar eso es una garcha en una versión gratuita en la versión premium de un mes o la de seis meses tenés prioridad para acceder a los servidores o sea sos primero entras primero a los servidores antes que los demás tenés sesiones de juego extendida podés jugar hasta el tiempo que vos quieras y con RTX si el juego trae RTX lo podés activar y podés verlo al RTX en tu PC sin tener RTX en tu PC que eso está bastante interesante y otra cosa que estaba viendo por acá estos son los requisitos porque está bien tiene que tener una PC más o menos para poder jugar entonces yo voy a poner PC con Windows precisa es una versión de 64 bits que ya prácticamente todo el mundo tiene 64 bits de Windows 7 o versiones posteriores vamos a ir Windows 7 recomendamos usar la última versión de actualización de aniversario de Windows 10 y en caso de tener Windows 10 nos vamos a compartir con una versión de 32 bits de Windows y después requisito de internet dice GeForce Now necesita como mínimo 15 megabits ojo porque creo que es megabits cuando está en chiquitito y megabytes cuando está en grande 15 megabits para una resolución de 720p a 60 fotogramas por segundo y 25 megabits para resolución de 1080p a 60 hasta 1080 es lo máximo que da no hasta 4K hasta 1080 pero igual después les voy a mostrar cómo es para bajarlo para configurarlo bien por si no querés gastar tanto internet o llegás justo a los 15 megas te voy a dar ahí un tip dice también requerimos menos de 80 milisegundos de latencia de un centro de datos de envidia sin embargo para mejor experiencia recomendamos menos de 40 bueno de este artículo no sé qué y acá te dice recomendado para la suscripción de GeForce Now RTX 3080 dice GeForce Now requiere al menos 35 megabits para transmitir hasta 1440p o 1600p a 120 fotogramas por segundo también recomendado una conexión de internet por cable en un rutador inalámbrico de 5 GHz y bueno no están disponibles no sé qué teclado de ratones monitores mandos de juego bueno y requisitos de hardware esto también importante CPU de x86 y 64 pero bueno si tenés Windows de 64 bits CPU de 64 de doble núcleo a 2 GHz o más rápido 4 GB de memoria de sistema o sea 4 GB de RAM GPU como mínimo con Direct11 GPU común NVIDIA GeForce serie 600 o posteriores y si estás utilizando una serie GTX 800M este artículo AMD Radio en HD serie 3000 o posteriores o Intel HD Graphics hasta los Intel HD Graphics sirven serie 2000 en adelante y bueno recomendado para la suscripción de GeForce Now RTX la mayoría de GPU lanzadas de 2015 pueden emitir una transmisión de 3440 1600 bueno todo igual todos los links te voy a dejar en la descripción pero vamos a volver a la aplicación y vamos a configurarlo vamos acá al costadito vamos a configuración acá donde tenemos todo el tema de para conectar los juegos podemos conectar por Ubisoft por Epic Games por Steam y creo que también está Origin me parece ubicación de servidor bueno Latinoamérica no hay otro Latin South acá podés probar la red que eso está bastante interesante y acá está el tema porque acá tenés equilibrado ahorro de datos competitivo o personalizado yo puse personalizado dice el juego utiliza aproximadamente 2 GB por hora el uso real de los datos puede variar yo que puse frecuencia máxima de bits en automático lo podés personalizar así como yo probé los juegos resolución ni resolución porque para qué carajo quiero ponerlo en 1080 si no tengo un monitor 1080 entonces lo dejé en la resolución que uso fotograma 30 FPS porque tampoco quiero mucho el B-Sync activado y ajuste para condiciones de red deficiente como que va a intentar estable o sea estabilizar la conexión y bueno acá podés también tener aumento de escala de resolución y bueno Rich present de Discord y bueno toda la boluda disposición de teclado bueno definitiva o sea bastantes configuraciones pero nada lo importante está acá lo importante son los juegos que juego hay para probar bueno tiene una banda si acá me aparecen los que yo tengo comprado en mi cuenta de Steam si o los que tengo en mi cuenta de Steam destinidos Apex Half-Life yo probé específicamente probé cuatro juegos fue el Watchdog el Hitman el Waterframe no lo alcancé a probar porque justo entré había que hacerse una cuenta al final tenía bueno un quilombo de cuenta al final no lo pude y el Apex así que hay tres gameplays que después va a haber voz en off para ver y comentárselos un poquito pero bueno no me quiero distraer más obviamente se bajan la app y bueno pueden ver todos los juegos que pueden jugar pueden jugar Battlefield 4 Battlefield 5 Battlefield 1 están divididos acá por categorías Square Enix pueden jugar el Guardians of the Galaxy el Juskau 4 el Tomb Raider bueno pueden jugar bastantes juegos así que bastante bien tenéis para entretenerte y por ejemplo si yo tuve que jugar este otro tip que te doy vas a tener que jugar a la madrugada tipo dos o tres de la mañana que fue cuando yo jugué porque durante el día se hace complicado se llenan los servers y es medio complicado por ejemplo voy a probar un Apex jugar un Apex ahora probablemente me tire un cartel de que hay bueno obviamente está analizando la red me voy a tirar las estadísticas a ver si está bien si no si hay latencia y toda la boluda me dice que no se recomienda la reproducción porque bueno debe haber alguien debe haber gente que está usando mi internet pero no pasa o sea la internet mi hermano ni siquiera es mía pero bueno acá se conecta y ve jugador antes que usted 490 siempre el máximo son 500 entonces tengo que esperar que estas 490 personas terminen de jugar para yo poder jugar por eso si mejoras el servicio con la suscripción esto no tienes que esperar y jugas de una como me pasó a la noche si a la de eso de las 2 y media a 3 de la mañana fue sorprendente o sea fue poner jugar y no tuve que esperar nada es jugar y entras de una puede ser que alguna noche se junten mucha gente pero en ese día me conecté lo más normal y entró de una el juego y encima probé los 3 los 4 mejor dicho y los 4 entró al toque no tuve que esperar nada así que bueno esa es otra poronga también que vas a tener que jugar a la noche nada más porque si te pintas jugar a las 3 de la tarde está lleno los servidores vas a tener que esperar y es una mierda así que bueno eso es lo malo ahora vamos a pasar con la parte más importante la parte de los gameplays va a haber mi voz en off explicándole más o menos mis sensaciones en los juegos y demás y bueno ya vamos después con las conclusiones y cerramos bien acá estamos con la parte de gameplay bueno ya empezamos con un pequeño blur pero bueno esto es lo que pasa entras como en un escritorio si entras como en un escritorio virtual que sería el escritorio de la pc de envidia por así decirlo en donde te tenés que loggear con tu cuenta de steam loggeate tranquilo no hay ningún problema no es que va a pasar algo malo ni nada por el estilo te loggeas bueno acá yo me equivoqué con el steam guardemierda del código este poronga pero bueno ahora lo pongo bien y vas a ver como voy a ingresar al juego el primer juego el primer gameplay que vamos a estar viendo es el apps legend juego que nunca jugué pero dije bueno para probar va a estar interesante bueno se va a actualizar el steam la información de steam toda la bolude esto es como si fuera un escritorio virtual no y bueno obviamente aceptar los términos y condiciones porque es una pc nueva entre comillas bueno acá estamos viendo los tiempos de carga carga bastante bien lo que es el easy anti cheat y va a entrar al bueno acá me pregunta geforce now si yo quería capturar momentos cosa que no me interesó así que desactivé toda la mierda y mandé al juego ahí vemos ya literalmente en esta parte por lo menos en esta parte lo que sonido y demás funciona espectacular y pareciera hasta la intro pareciera hasta la intro no sino todo el juego en general pero digamos que en la intro se nota como y acá en el menú inclusive se nota como si fuera que estuviera jugando en mi pc como que lo estoy capturando directamente desde mi pc y no desde otra pc bueno acá me pidió loguearme con con origin así que ya te abre la ventanita y todo bueno ahí me logueé otra vez tuve por el código yo dejo esta parte en el primer juego más que nada para que ustedes sepan y para que vean como es todo el proceso que lleva pero bueno acá voy a poner el código que voy a tardar un ratito en ponerlo pero mientras tanto les comento que eso que yo en los tres juegos sentí que que no hay input lag la verdad que eso es bastante importante en los juegos en la nube que no haya input lag es muy importante pero literal la sensación que sentí con los tres juegos es esa es estoy jugando en mi pc o sea no sentí que estaba jugando en una pc que está ubicada en la loma del culo acá vemos un poco de bueno como escucharon ahí por eso me quedé callado se nota que hay un poco de del sonido hay como un pequeño distorsión del sonido o sospecha de ardeo que pega es por la conexión si o sea si tiene buena conexión y saben que la conexión de usted es estable esto no va a pasar bueno acá me eché las pelotas de la cosa así que esquipía la mierda y bueno vamos a ver el menú del Apex Legend si bueno acá las armitas tala boludeo yo puse un lock no sé para qué porque no entendí una mierda así que volví al menú y vamos a jugar el training que es el entrenamiento que es lo único que pude probar después que hice probar una partida pero no me busco nunca una partida así que nada me viví dije ya que está en vez de probar un juego voy a probar varios así que te da 30 minutos por cada juego no es que 30 minutos por jugar no cantidad de juegos sino que en 30 minutos por jugar 30 minutos por juego bueno los dijo con un poco de gameplay para que vayan escuchando el sonido para que vean un poco como es y continuamos con el siguiente con el siguiente gameplay follow me sliding down hills increases speed inside the territories you can find supply bins that carry weapons and resources you will need to survive open one strong work grab your supplies your heart will show what you have equipped follow the checklist to access and cycle through your inventory inside the supply bin you will find a weapon and ammo arm yourself the battle calls upon you slatter as many targets as you wish each shot is important as well as the weapon grab a second weapon the field is full of weapons remember you can carry only two weapons two weapons you must swap out the one you are holding choose your new weapon well y acá estamos viendo un poquito de lo que son los gráficos como los tenía en el juego si casi todo en alto no me percaté al principio de hacerlo bien pero casi todo en alto bien el próximo juego que probé fue el Hitman de la nueva generación el Hitman 2018 por así decirlo bueno una cosa importante que no comenté es que la gran mayoría de los juegos están en inglés vienen por defecto en inglés no se puede cambiar no se si habría que hacer alguna modificación en el programa pero vienen todo en inglés pero van a ver que en este caso y en el de Watchdog me deja ponerlo en español los textos entonces por lo menos es un poco más entendible aunque el audio del juego va a estar solamente en inglés y no va a haber disponible otros idiomas como ven acá estoy cambiando a español latinoamericano y bueno quise probar también el Hitman porque me di cuenta que el Hitman es un juego de mandantes es un juego que al haber mucha densidad de jugadores en muchos NPC por así decirlo entonces acá la parte esta es increíble o sea se ve muy bien muy bien no se en que gráficos estaba porque en este no me fijé pero se ve muy bien espectacularmente bien y nada lo quise probar por eso ven que ahí arriba parece conexión irregular porque bueno el internet un poco me flaqueó ¿no? pero lo quise probar por eso porque hay hay partes ahí son donde hay mucha gente como por ejemplo en la primera misión o en la misión de entrenamiento que hay muchísima gente entonces está bueno para exigir hay un montón de gente que esto es una PC común se te lairaría un poco porque hay bastante gente pero bueno está bastante interesante el juego del pelado así que nada lo mismo lo voy a dejar con un poco de gameplay y cuando estemos en el tercer y último gameplay continuamos as suspected security won't allow you on board in your current outfit we should avoid confrontation and look for another way in hmm that mechanic is in your way sneak up and subdue him quietly you put on his clothes that's a first might just work though people do tend to see uniforms not faces be cautious though some people are more observant than others not bad initiate be advised initiate ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage right they won't find him anytime soon bien y el último juego que probé es el watchdog 2 juegazo obviamente lo he pasado todo lo he completado como ven acabo exactamente lo mismo ahí quiero cambiar el idioma no me deja porque solamente está en inglés así que voy a cambiar el texto cambio el texto a español de américa latina español latinoamericano es la misma mierda para por lo menos entender un poquito más el juego si igual he jugado en inglés pero viene con español prefiero el español claramente así que bueno pongo continuar y dejé esta parte básicamente para ver cuánto tarda yo creo que me tardaría o me tardó lo mismo que si lo lo pusiera en mi pc o sea cuando yo lo jugaba en mi pc creo que me tardaba prácticamente igual la primera vez que lo iniciaba tardaba prácticamente igual en cargar así que se podría decir que no estaría usando ningún tipo de ssd lo que es el servicio de nvidia estaría usando un disco común imagino supongo más adelante van a ver que igual creo que lo cambio ahora a esta parte me parece que sí que lo cambio veo los gráficos y más o menos dijo digo voy a cambiar los gráficos y claro voy a configuración y voy a acá y ahí me descubro que tiene un tesla t10 una envidia tesla t10 una placa de video que arriba arriba a la derecha si la esquina superior derecha vemos el uso de vram que tiene 16 gigas una placa de video 16 gigas ahí meto todo en ultra todo en ultra y después me percato ahí me quedo quito un poco voy cambiando el msa el etiquidad la poronga el entier el yacin y bueno ahí me doy cuenta de la vram y digo ah entonces si tiene 16 gigas mandale todo mandale todo al mango que me voy a andar preocupando si le gasto menos o le gasto más así que le mando prácticamente todo al mango ahí estoy con el filtro temporal que no sé qué mierda era pero bueno al final no sé para qué carajo cambio ahí porque después vuelvo al msx al msa al msa o sea ms doble a no sé hablar boludo no importa esa poronga lo cambié y después lo cambié de nuevo porque soy así de pelotudo y todo esto para que totalmente al pedo porque después me doy cuenta que tengo que reiniciar el juego para que sean los cambios dije ah ok acabo de perder como dos minutos en hacer cambios totalmente al pedo acá también pierdo tiempo porque me olvidé como un pelotudo como se juega al watchdog digo donde mierda se abre la puerta poronga este claro se abría apretando la E que mirá mirá un poquito la pantalla y y fijate donde se abre bueno al principio un poco se la guía van a ver que se la guía un toque un touchy del juego pero bueno se la guía un poco imagino que será el propio juego y no la internet porque no había problemas de audio entonces yo entiendo que era no sé si estaba muy exigido si está mal optimizado puede ser es Ubisoft a ver puede ser que el juego esté mal optimizado entonces bueno lo primero que hago salgo a la ciudad y digo ok listo me chore un coche si puma me chore un auto chau listo y se me ocurrió ah voy a hacer quilombo y hacer un montón de cosas y de repente estoy manejando y como un pelotudo me olvide sacar la música entonces claro escucho esta música y media de niga y digo ok salgo a la mierda porque me va el copyright me va a crujir me va a partir a la mitad y bueno acá empiezo a hacer quilombo empiezo a los tiros a cagarme a tiro con todo el mundo eh ahí la señora tocando muy felizmente la guitarra y digo eh señora mira la mierda la señora que tocaba la guitarra y la otra también y bueno y ahí empieza toda la guerra con la policía el de la moto también y bueno y así y así continúa el gameplay ¿no? puros tiros en un momento me equivoco de botón bueno ahí se la dio una banda no sé si se me la acaba de la guiar ahora mientras estoy grabando pero no sé ahí sería una banda ahí me confunde botón quise apretar la F apreté la E me hice pija cosas que pasaban en el Warzone pero bueno esto sería lo que es el el servicio de GeForce Now la verdad que está bastante bien con conclusión final puede decir que está bueno lo malo es eso lo malo son los 30 minutos solamente que puedo jugar 30 minutos estábamos hablando la parte gratis ¿no? y aparte independientemente si es la gratis o es la de pago la suscripción el tema es que tenés que tener los juegos previamente comprados me parece me parece algo malo o sea tener que tener el juego previamente comprado es como para qué carajo entonces te usan el servicio lo importante es que vos me puedas brindar el servicio o sea si vinieran todos juegos gratis bueno te lo entiendo pero vienen juegos de pago tipo Cyberpunk imagínate comprar el Cyberpunk y después pagar la suscripción para poder jugarlo es como muy muy enroscado o sea yo por lo menos lo voy a hacer así que bueno nada lo dejo con un poquito más de gameplay quedan ahí como 40 segundos de gameplay espero que les haya gustado el video si te gustó dale like compartilo suscribite apoyame apoyame moralmente no seas mal pensado y dale así llegamos a los 10k que quiero llegar a los 10k hace tiempo yo quiero contar a la gente que no está suscrita a mi canal llegamos de sobra a los 10k así que nada suscribite no te cuesta nada y activa la campanita y dejame en los comentarios si probaste este servicio que te pareció si lo vas a probar si no todo eso dejame en los comentarios que quiero enterarme así que nada nos estamos viendo en la próxima chau cracks